hay un destino por excelencia que nos encanta los argentinos y sobre todo a los cordobeses estamos hablando de brasil y hoy puntualmente te voy a contar de un destino y sobre todo de un servicio súper exclusivo para que tus próximas vacaciones en brasil sean un lujo de que estamos hablando de gran paladio nimbasa y este resort está ubicado a 45 minutos del aeropuerto de salvador ya te lo he contado en otras oportunidades es un resort todo incluido ideal para vacaciones en familias con una extensísima playa rodeada por coqueiros mar abierto enclavado en medio de una reserva natural pero hoy te quiero contar especialmente de un nuevo servicio para que tus vacaciones sean totalmente diferentes de signature level esto es un servicio exclusivo para que tus vacaciones o inclusive en invasai sean de lujo tenés acceso a zonas privadas exclusiva para los huéspedes de signature level por ejemplo podrás disfrutar de un sector privado en la playa de un acceso a un restaurante con bebidas premium sobre primera línea del mar tenés también una piscina exclusiva para signature level servicio de concierge y muchos detalles más que harán de tus vacaciones en pareja con amigos o con familias un lujo uno de los espacios exclusivos que tienen los pasajeros de signature level es el bus a la nueva lounge acá encontrarás bebida en premium café de especialidades y un sin fin de exquisiteces para compartir un momento inolvidable como te digo siempre el momento de viajar es hoy y para que tus vacaciones en brasil sean una experiencia de lujo signature level de gran palladium invasai es tu próximo destino andar ya a tu agencia de viajes amiga y como siempre pedile la super promo que julia tours tiene para chau